Bomberos voluntarios rescataron a este joven que sobrevivió milagrosamente a un aparatoso accidente que se registró sobre la ruta nacional número uno. Es un sobrino mío, verdad, un muchacho joven de 20 años de edad, entre las 4, 4 y 10 de la mañana aproximadamente. Se le llevó con la ambulancia a los bomberos del sanatorio, como decimos, verdad, fue la mano de Dios que le estuvo guardando su vida, verdad, porque viendo cómo quedó el vehículo de él, verdad, es tremendo el accidente, pero gracias a Dios él está bien. 20 años tiene él, un muchacho joven. ¿Dónde vive? En la encarnación. Ahí va a ser realmente otra la historia. Hoy tuvimos un accidente de tránsito, ocurrió más o menos a las 5 y media de la mañana. En la mañana tuvimos conocimiento del hecho y a raíz de esa llamada pudimos acudir en el lugar donde encontramos dicho automóvil. Perdió el control de su vehículo yendo a parar en el puente. Se encontraba consciente. Aparentemente tuvo fractura en el brazo izquierdo y personal de bomberos voluntarios de Carmen del Paraná acudió en el lugar y pudimos sacar a la víctima y puesta la bata. ¿Se puede decir con suerte por la profundidad? Así mismo, como verás, cómo quedó el auto y el conductor quedó casi ileso. Es un accidente con suerte. Hasta el momento se desconoce la causa del accidente. El conductor se encuentra internado en una clínica privada de la ciudad de Encarnación, pero está estable.